Bonsai es como un término que significa árbol en maceta. ¿Y de dónde viene la pasión de esto? Yo creo que fue cuando conocí a quien es mi profe, que es el papá de uno de mis amigos, y fue como yendo a hacer algo del colegio, a la casa de él, y fue bien impactante pues como entrar a esa casa y ver, porque es un taller grande, y verle trabajos al señor de hace 40 años, entonces para mí ese momento fue como impactante, fue como fantasioso. Yo vi unas cosas muy bonitas pero vi a alguien atrás de ellos, que era Nacho, y era un tipo que hablaba con pausa, un tipo que disfrutaba su vida, un tipo que disfrutaba sus árboles, sus discos, su perro, entonces yo vi como un tipo apasionado, y yo justo estaba en un momento de mi adolescencia en la que yo estaba queriendo definir yo qué quería hacer. Entonces yo creo que de fondo yo lo que vi en él fue lo que trascendentalmente hay tras un bonsaicultor, y que no necesariamente estaba lleno de macetas súper lindas o de que eran árboles muy prolijos, no, era un tipo que tenía un montón de alma y disfrutaba de lo que hacía. Esto es un guayabo jabuticado, con un montón de años encima, es el recuerdo de una familia. Coges la semilla del fruto del árbol y la germinas, y empiezas a trabajar a partir de ahí. Puedes coger una estaca o un acodo, que es como coger una ramificación joven de un árbol, y a partir de ahí generas raíces y empiezas a crear tu bonsai. Y tres es la extracción silvestre, y es que sales a la montaña y a punta de observación ves qué árbol puede servir o cuál no, porque finalmente lo que genera como las proporciones en un bonsai son las limitaciones de espacio, y las limitaciones de espacio hacen que el árbol se acondicione a vivir, desarrolla las adventicias, o secundarias. Entonces él empieza a alimentarse hacia los lados, y obviamente empieza a desarrollar, a madurar sin altura. Yo creo que como bonsai cultor hay que tener las tres, porque si te quedas solo en las semillas, pues se te va a agotar la paciencia rápidamente y no vas a ver que nada avance. Entonces el acodo es un punto intermedio y la extracción silvestre es algo que te puede como impactar un poquito más. Este es un guayabo jabuticaba. La técnica sobre la que lo puse ahí en esa maceta es como si fuera llevado por el viento. El árbol es de origen silvestre, estaba un poquito inclinado porque estaba en un barranco, y lo que hice fue sembrarlo así. El bosque hizo parte como del autoaprendizaje, entonces fue como hacer una vaina muy teórica, donde había un regente, donde había uno que era grande, entonces se tenía que hacer el frente, donde había una triangulación, donde los pequeños estaban atrás para generar como poblamiento. Entonces también es bien especial porque es muy teórico. Esto es un árbol que cuando mi mamá me lo dio estaba en una bolsa y era como un cubo. Yo empecé a quitar ramas, a quitar ramas. Yo decía, bueno, que esto me lo tiro o me permito ver algo. Y finalmente sí me permití ver algo porque entonces empecé a ver un tronco, empecé a ver ramificación, empecé a ver un árbol. Con alambre lo que estoy tratando de hacer es abrir las ramas para que queden así, como una sombrillita, para que sea muy armónico, como un honguito. Cuando me acerco a un bonsai, mío, no mío, yo veo ahí como un escenario, un lugar en el que me gustaría estar. Todavía me pasa mucho eso de que me imagino ser pequeño y poderme sentar ahí, ver cómo puedo dirigir una rama, entonces ahí hay como algo de transformación, cómo se ve tan estable. O sea, es un tema como de mucha calma y de mucha paciencia. Entonces visualmente me genera eso y me genera armonía en un espacio. Porque es algo que requiere de tu cuidado, es algo que reacciona, es algo que requiere alimentarse. O sea, es un ser vivo, entonces eso me habla mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!